Crimen y castigo de Fyodor Mikhail Dostoyevsky. Audio 30. Capítulo 4 de la sexta parte. Posiblemente sepa, es más, creo que se lo he contado yo mismo, prosiguió Esvidria Gailov, que estuve encarcelado aquí como deudor por una suma enorme, sin ninguna perspectiva de conseguir recursos con los que pagar. No hace falta entrar en detalles de cómo me rescató entonces Marfa Petrovna. Sabe hasta qué extremos de enajenación puede llegar en ocasiones el amor de una mujer. Era una mujer honrada, que no tenía un pelo de tonta, aunque carecía por completo de formación. Pero, imagínese, esta mujer honrada y celosa había decidido, después de un sinfín de escenas atroces de histeria y reproches, cerrar conmigo una especie de contrato al que se atuvo todo el tiempo de nuestro matrimonio. Era considerablemente mayor que yo, y aparte de eso, siempre tenía en la boca un clavo o alguna especie semejante. Yo tuve la suficiente vileza en el alma, y también la honradez, por así decir, de anunciarle abiertamente que no podía serle totalmente fiel. Esta confesión la puso furiosa, pero por lo visto, mi burda sinceridad hasta cierto punto le agradó. No tendrá intención de engañarme cuando me lo anuncio de antemano, y para una mujer celosa eso es lo primero. Después de muchas lágrimas, llegamos al siguiente acuerdo verbal. Primero, yo nunca abandonaría a Marfa Petrovna y siempre sería su marido. Segundo, jamás me ausentaría sin su consentimiento. Tercero, nunca tendría una amante fija. Cuarto, a cambio de eso, ella me permitía ir detrás de las criadas, pero siempre con su conocimiento secreto. Quinto, que Dios me librara de amar a una mujer de nuestra condición. Sexto, en el caso, Dios no lo quisiera, de que brotara en mí una pasión profunda y seria, estaba obligado a tener informada a Marfa Petrovna. En lo tocante a este último punto, Marfa Petrovna estuvo siempre bastante tranquila, la verdad. Era una mujer inteligente, y por tanto, no podía dejar de ver en mí a un libertino y un depravado, incapaz de amar de verdad. Pero la inteligencia no está reñida con los celos, y ahí estaba el problema. De todos modos, para juzgar con imparcialidad a algunas personas, conviene prescindir de ciertas ideas preconcebidas y de nuestra forma cotidiana de mirar a la gente y los objetos que lo suelen rodear. Tengo razones para confiar en su juicio más que en el de los demás. Es posible que haya oído contar muchas cosas ridículas y disparatadas de Marfa Petrovna. Efectivamente, tenía muchos hábitos absurdos, pero le diré, sin ambajes, que me arrepiento sinceramente de los incontables disgustos que le he dado. Bueno, creo que ya es suficiente para tratarse de una decorosa oración fúnebre, del más tierno marido a la más tierna de las mujeres. Cuando reñíamos, por lo general, yo guardaba silencio y no me irritaba. Y esta conducta de gentleman casi siempre conseguía su objetivo. Influía en ella y hasta le gustaba. A veces incluso se sentía orgullosa de mí, pero con quien no pudo fue con su hermana, Rodion Romanich. ¿Cómo se arriesgaría a meter en casa como institutriz? A semejante belleza. Para mí, la única explicación es que Marfa Petrovna era una mujer ardiente y sensible y sencillamente se enamoró. Se enamoró literalmente de su hermana. Sí, Abdovdia Romanova. Yo me di perfecta cuenta desde el primer momento de lo peligroso de la situación y, para que vea, decidí no mirarla siquiera. Pero fue Abdovdia Romanovna la que dio el primer paso, aunque no se lo crea. También le sorprenderá saber que Marfa Petrovna llegó al extremo de enfadarse conmigo porque al principio yo ni mencionaba a su hermana y la acogía con indiferencia. Acogía con indiferencia los continuos comentarios elogiosos que me hacía ella. No entiendo qué quería. Por descontado, Marfa Petrovna le habló de mí a Abdovdia Romanovna sin olvidarse de ningún detalle. Tenía la mala costumbre de contarle a todo el mundo nuestros secretos familiares y de quejarse constantemente de mí, a quien tuviera mano. ¿Cómo iba a dejar escapar a aquella preciosa nueva amiga? Me imagino que yo sería su único tema de conversación y no tengo ninguna duda de que Abdovdia Romanovna se enteraría de todas esas historias misteriosas y siniestras que me atribuían. Apuesto lo que sea a que usted también ha oído algo de ese género. Sí, Luzhin le acusó. Sí, Luzhin le acusó. Incluso de haber sido el causante de la muerte de un niño. Es verdad. Tenga la bondad de no remover todas esas vulgaridades, respondió Esvidriagailov con disgusto y repugnancia. Si realmente está interesado en conocer la verdad de esa historia descabellada, ya se la contaré en otra ocasión. Pero ahora... También me hablaron de un criado suyo allá en la aldea y de que, al parecer, tuvo usted alguna clase de responsabilidad. Ya está bien, se lo ruego. Volví a interrumpirle Esvidriagailov con evidente, con evidente impaciencia. ¿No sería ese criado que después de muerto se le apareció para cargarle la pipa? ¿Usted mismo me lo contó? Raskolnikov estaba cada vez más irritado. Esvidriagailov miró atentamente a Raskolnikov y le dio la impresión de que en la mirada de éste brillaba fugazmente, como una centella, una sonrisa maliciosa. De todos modos, se contuvo y respondió muy cortesmente. ¿El mismón? Me doy cuenta de que todo esto le interesa enormemente, así que me comprometo a satisfacer su curiosidad punto por punto en cuanto se presente la ocasión. ¿Qué demonios? Ya veo que efectivamente puedo pasar por un personaje romántico delante de algunas personas. Jude usted mismo, ¿hasta qué punto tengo que agradecerle a la difunta Marfa Petrovna que le contara a su hermana tantas historias misteriosas y pintorescas sobre mí? No me atrevo a valorar la impresión que dejarían en ella, pero en cualquier caso, a mí me favorecieron. A pesar de la natural aversión que sentía Abdomnia Romanovna por mí y de mi aspecto permanentemente lúgubre y repulsivo, acabó por compadecerse de mí, por compadecerse de un hombre caído. Y cuando el corazón de una muchacha empieza a compadecerse, el peligro es inminente. Enseguida se empeña en salvar, en hacer entrar en razón, en revivir, en encaminar hacia fines más nobles, en brindar una nueva vida y una nueva misión. En fin, ya sabe usted hasta dónde pueden llegar esa clase de sueños. Muy pronto me di cuenta de que el pájaro iba derecho a la red. Y me preparé por mi parte. No me diga que está torciendo el gesto, Rodion Románich. No tiene por qué. Como usted sabe, la cosa acabó en nada. Demonios. Sí, que estoy bebiendo. Ya sabe que a mí siempre me dio pena, desde el primer momento que el destino no hubiera querido que su hermana naciese en el segundo o tercer siglo de nuestra era, como hija de un príncipe reinante o qué sé yo, de un gobernador o de un procónsul de Asia Menor. Sin duda alguna, habría sido una de esas que soportaban el martirio, por supuesto, con una sonrisa, mientras el verdugo les abrazaba el pecho con unas tenadas al rojo vivo. Ella misma habría buscado el martirio y en el siglo IV o en el siglo V se habría retirado a los desiertos de Egipto, donde habría vivido treinta años alimentándose de raíces, éxtasis y visiones. Lo único que ansía y que reclama es sufrir martirio por alguien. Y si no alcanza el martirio, es posible que acabe tirándose por la ventana. He oído hablar de un tal señor Rachuminjin. Dicen que es un tipo razonable, como indica su apellido. Tendría que haber sido seminarista. Bueno, ojalá se haga cargo de su hermana. En resumidas cuentas, creo que he llegado a comprenderla y eso es algo de lo que me enorgullezco. Pero entonces, es decir, al principio de nuestra relación, ya sabe usted que uno suele ser más velidoso, más necio. No ve con claridad y se imagina cosas que no son. Maldita sea, ¿por qué tendrá que ser tan guapa? Yo no tengo la culpa. En una palabra, fui presa de un deseo físico irresistible. Abdoctia Romanovna es de una castidad increíble, insólita y nunca vista. Fíjese en que le estoy diciendo todo esto de su hermana como un hecho probado. Seguramente su castidad raya en lo enfermizo, a pesar de la amplitud de su inteligencia y del perjuicio que esto supone para ella. En estas vino a casa una muchacha, Parasha, una criada de ojos negros recién llegada de otra aldea a la que yo no conocía. Era una preciosidad, pero increíblemente tonta. Con los ojos llenos de lágrimas se oyeron sus gritos por toda la casa y se armó un escándalo. Un día, después de comer, Abdoctia Romanovna me abordó cuando estaba solo en una alameda en el jardín y con ojos brillantes me exigió que dejara en paz a la pobre Parasha. Prácticamente aquella fue nuestra primera conversación a solas. Naturalmente le dije que para mí sería un honor satisfacer su deseo. Me esforcé por aparecer desconcertado, turbado, en fin, interpreté dignamente mi papel. Empezaron los encuentros, las conversaciones secretas, las amonestaciones, las exhortaciones, las súplicas, los ruegos, incluso las lágrimas. Créame, incluso las lágrimas. Ya ve a qué extremos llegan algunas muchachas la pasión por el proselitismo. Yo, como es natural, descargué toda mi responsabilidad en el destino. Me declaré hambriento y sediento de luz. Y por último, recurrí al más grandioso e inefable método para someter el corazón femenino. Un método que nunca engaña a nadie, pero que actúa eficazmente con todas y cada una de las mujeres sin excepción. Este método es la adulación. No hay nada en el mundo más difícil que la sinceridad, ni más sencillo que la adulación. Si en la sinceridad hay una pequeña nota de falsedad, aunque el porcentaje no pase del 1%, surge enseguida la disonancia y a continuación el escándalo. Por el contrario, aunque todo, hasta la última nota, sea falso en la adulación, resulta igualmente agradable y se escucha con placer. Posiblemente con un placer vulgar, pero al fin y al cabo, con placer. Y por muy grosera que sea la adulación, al menos la mitad, si no más, parece siempre verdadera. Y esto rige para todos los estratos y grados de desarrollo de la sociedad. Hasta una vez tal, puede ser reducida, sencillamente, mediante la adulación. Así que ya no hablemos de la gente corriente. No puedo dejar de reírme al recordar cómo una vez seduje a una señora entregada a su marido, a sus hijos y a sus buenas acciones. ¡Qué divertido fue y qué poco esfuerzo exigió! Y la señora era realmente virtuosa, a su manera por lo menos. Toda mi táctica consistía en mostrarme a cada paso completamente destrozado y postrarme ante su castidad. La adulaba sin miramientos y cada vez que, por ejemplo, conseguía apretarle la mano o me dirigía a una simple mirada, me reprochaba a mí mismo que le había arrebatado esos gestos a la fuerza y declaraba que ella se había resistido. Se había resistido hasta tal punto que yo probablemente no habría conseguido nada de no haber sido tan depravado. También aseguraba que ella, en su inocencia, no había podido prever mi felonía y había caído en la trampa inconscientemente, sin darse cuenta, sin saber nada, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, yo obtenía todo lo que me proponía y la buena señora se quedaba totalmente convencida de que era inocente y casta y de que cumplía con todos sus deberes y obligaciones, habiendo sucumbido por puro azar. Y cómo se enojó conmigo cuando le aseguré, después de todo, que estaba sinceramente convencido de que ella había buscado el placer exactamente igual que yo. La pobre Marfa Petrovna también era enormemente receptiva a la adulación. Y si me lo hubiera propuesto, habría conseguido, desde luego, que pusiera todos sus bienes a mi nombre aún en vida. La verdad es que estoy bebiendo demasiado y hablo más de la cuenta. Confío en que no se me enfade si hago ahora referencia a cómo ese mismo efecto estaba empezando a manifestarse en Abdoctia Romanovna. Pero yo fui un necio y un impaciente y lo eché todo a perder. Ya antes, en más de una ocasión, sobre todo una vez, a Abdoctia Romanovna no le había hecho ninguna gracia la expresión de mis ojos. Se lo puede creer. En resumidas cuentas, en ellos ardía cada vez con más fuerza y con menos cautela un fuego que la intimidaba y que acabó resultándole odioso. Sin entrar en más detalles, le diré que reñimos. Volví a actuar como un necio. Me burlé del modo más zafio de todo aquel proselitismo y de sus esfuerzos para convertirme. Parasha entró nuevamente en escena, y no solo ella. En una palabra, aquello fue el acabose. Ay, si pudiera ver Rodion Románich, aunque solo fuera una vez, ¿cómo pueden llegar a centellear los ojos de su hermana? Lo mismo da que esté borracho y acabe de beberme una copa entera de champán. Le estoy diciendo la verdad. Le aseguro que aquella mirada no me dejaba ni en sueños. Acabé por no poder soportar ni el frufru de su vestido. Empecé a pensar que sufría del mal caduco. Jamás había pensado que podía llegar a tal estado de frenesí. En definitiva, era impensable, imprescindible, la reconciliación. Pero a estas alturas ya era imposible. Imagínese lo que hice entonces. ¿A qué grado de embrutecimiento puede llevar la cólera a un hombre? Jamás hagan nada, estando furioso Rodion Románich. Sabiendo que adopté a Romanovna, al fin y al cabo, era pobre. Ay, disculpe, no pretendía. Pero ¿qué más da? Siempre que se exprese la idea apropiada. En resumidas cuentas, sabiendo que vivía del trabajo de sus manos, que de ella dependían tanto su madre como usted. Maldita sea, ya está otra vez poniéndome la cara. Decidí ofrecerle todo mi dinero. Por entonces podía reunir hasta unos 30.000 rublos. Si aceptaba fugarse conmigo y venir aquí a San Petersburgo. Por supuesto, le había prometido amor eterno, felicidad y todas esas cosas. Créame si le digo que yo estaba entonces tan loco por ella que, si me hubiera dicho que degollara o que envenenara a Marfa Petrovna y me casara con ella, no lo habría dudado ni un segundo. Pero todo acabó en catástrofe, como ya sabe. Y juzgue usted mismo cuál no sería mi rabia al enterarme de que Marfa Petrovna había recurrido a ese infame amanuense, el tal Ludgin, y poco menos que arregló la boda entre ellos. Lo cual, en el fondo, venía a ser lo mismo que yo le proponía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me doy cuenta de que ha empezado a escuchar con gran atención. Joven interesante. Esvidía Galov, impaciente, dio un puñetazo en la mesa. Se puso colorado. Raskolnikov vio claramente que la copa o copa y media de champán que se había bebido muy poco a poco a sorbitos, había ejercido un efecto pernicioso sobre él y decidió aprovechar la ocasión. Abrigaba muchas sospechas de Esvidía Galov. Después de lo que me ha dicho, tengo pocas dudas de que ha venido aquí con la cabeza puesta en mi hermana. Le dijo abiertamente sin ninguna cautela con intención de soliviantarlo. —¡Ay! De eso nada. De pronto Esvidía Galov pareció reaccionar. —Ya se lo he dicho. Y aparte de eso, su hermana ahora no me puede ni ver. —De eso también estoy seguro, pero esa no es ahora la cuestión. —¿Está seguro de que no me puede ni ver? Esvidía Galov entornó los ojos y sonrió con aire burlón. —Tiene razón. Ella no me aprecia. Pero no ponga nunca la mano en el fuego si se habla de lo que ha ocurrido entre marido y mujer o entre dos amantes. En estos casos siempre hay algún brincón que ha quedado oculto a los ojos del mundo y que sólo conocen esas dos personas. ¿Tan seguro está de que Abduhtia Romanovna me mira con repugnancia? Me he dado cuenta, por algunas palabras y alusiones, de su relato, de que tiene ahora sus propias expectativas y sus propósitos inaplazables en relación con Dunia, evidentemente infames. —¿Cómo? ¿De verdad se me han escapado esa clase de palabras y de insinuaciones? Esvidía Galov reaccionó con un temor ingenuo, sin hacer el menor caso del epíteto con el que Raskolnikov había calificado sus propósitos. —Sigue usted delatándose. Por ejemplo, ¿de qué tiene miedo? ¿De qué se ha asustado ahora mismo? —¿Con qué me asusto y tengo miedo? ¿De usted? Si acaso debería tener usted miedo de mí, Cherami. ¡Qué disparate! La verdad es que estoy borracho, ya me doy cuenta. Poco a poco se me escapa otra tontería, maldito champán. —Eh, tráeme agua. Cogió la botella y la tiró por la ventana sin contemplaciones. Filip le llevó agua. —Todo esto es absurdo —siguió diciendo Esvidía Galov, humedeciendo la servilleta y poniéndosela en la cabeza. —¿Puedo responderle con una sola palabra? —Y aniquilar sus sospechas. ¿Sabe, por ejemplo, que voy a casarme? Ya me lo ha dicho antes. Se lo he dicho. Se me había olvidado. Pero entonces no podía firmarlo con seguridad porque ni siquiera había visto a mi prometida. No pasaba de ser un proyecto. Pero ahora estoy comprometido. La cosa está hecha. Si no tuviera unos asuntos entre manos, unos asuntos que no admiten de moro, la llevaría ahora mismo conmigo a casa de ella. —Porque quiero pedirle consejo. Ay, maldita sea. Apenas dispongo de diez minutos. Fíjese en el reloj. De todas maneras voy a contárselo porque la historia de mi casamiento es interesante a su manera. ¿A dónde va? ¿Otra vez quiere marcharse? No. Ahora ya no me voy. —¿Que no se va? Ya veremos. Lo llevaré allí, de verdad. Le presentaré a mi prometida. Solo que ahora no puede ser porque usted tiene que marcharse enseguida. Usted va para la derecha, yo para la izquierda. ¿Conoce a la señora Reslich? ¿Es la dueña de la casa donde estoy ahora? ¿Lo sabía? ¿Me está escuchando? No. Ya sé en lo que está pensando. Está pensando en que esa es de la que se cuenta que una chica que estaba con ella se ahogó en el invierno pasado. Te lo repito porque igual no te has enterado. Ya no. Ya sé en lo que está pensando. Está pensando en que es esa de la que se cuenta que una chica que estaba con ella se ahogó el invierno pasado. ¿Qué? ¿Me está escuchando? ¿No me está escuchando? Bueno, el caso es que ha sido ella la que me lo ha apañado todo. Me dijo, se ve que te aburres, te conviene distraerte. Y es que yo soy una persona seria, aburrida. ¿Le parezco alegre? No, no. Soy un tipo serio. No hago mal a nadie, pero me quedo solo en mi rincón. A veces no me dirigen la palabra en tres días. Y la Reslich, que es una bruja, se lo digo yo algo trama, cree que me voy a aburrir, que voy a dejar plantada a mi mujer y voy a largarme por ahí. A partir de ahí es cuando piensa ocuparse ella de mi mujer y ponerla en circulación con gente de nuestra clase, se entiende, o más distinguida. Me contó que el padre es un hombre sin carácter, un funcionario cesante, que lleva tres años sentado en un sillón sin mover las piernas. Y luego, según me contó, está la madre, una dama muy sensata, su señora madre. Tienen un hijo, empleado en provincias, que no les echa una mano y una hija que desde que se ha casado no quiere saber nada de ellos. Además, tienen dos sobrinos, pequeños a su cargo, como si no hubieran tenido bastante con sus propios hijos. Han tenido que sacar del gimnasio antes de que acabara los estudios a la hija más pequeña. Dentro de un mes cumple 16 años, es decir, dentro de un mes ya la pueden casar. A esa es a la que van a casar conmigo. Fuimos a verlos. Fue muy divertido. Me presento. Soy un hacendado, viudo, de buena familia, bien relacionado, con un capital. ¿Qué más da que yo tenga 50 años y ella no haya cumplido aún los 16? ¿Quién se fija en esas cosas? Pero es fascinante, ¿a que sí? Es fascinante. Tendría que haberme visto departiendo con el padre y con la madre. Habría que pagar por verme en esas circunstancias. Aparece la muchacha. Saluda. Bueno, figúrese. Con un vestido corto todavía. Como un capullo sin abrir. Se ruboriza. Se pone toda roja. Como la aurora. Evidentemente le han dicho algo. No sé la idea que tendrá usted de las caras femeninas. Pero, en mi opinión, esos 16 años, esos ojitos infantiles, esa timidez y esas lágrimas vergonzosas, valen más que la belleza. Y encima, esa es como una pequeña imagen. El pelo claro, con unos rizitos como de cordero, unos labios carnosos y rojos, unos piececitos. Un encanto, en fin. Nos presentaron y yo hice saber que tenía prisa por una serie de circunstancias privadas. Así que al día siguiente, es decir, anteayer, nos prometimos. Desde entonces, cuando llego allí, lo primero que hago es sentármela en las rodillas y ya no la suelto. Bueno, ella se pone roja, como la aurora, y yo la beso sin parar. La madre, naturalmente, la ha leccionado diciéndole, es tu marido y así son las cosas. En una palabra, esto es vida. Y muy posiblemente, mi condición actual de prometido es mejor que la de marido. Es lo que se llama La Natur et la Verité. He hablado con ella dos veces y la chiquilla no tiene nada de tonta. A veces me mira a hurtadillas y la verdad es que me enciende la sangre. Su cara se parece a la de la Madonna de Rafael. Nunca se ha fijado en el rostro fantástico de la Madonna Sixtina. Un rostro afligido, de iluminada. Bueno, pues algo parecido. Al día siguiente de prometernos, le llevé regalos por valor de mil quinientos rublos. Un conjunto de diamantes, otro de perlas y un neceser de plata. Así de grande, con toda clase de complementos. Tantas cosas había que hasta la carita de la Madonna resplandecía. Ayer me las senté en las rodillas. Debí demostrarme muy poco ceremonioso, porque el caso es que se ruborizó y se le saltaron las lágrimas. Pero no quería enseñarme la cara. Y estaba que echaba fuego. Salió todo el mundo un momento y me quedé a solas con ella. De pronto se me cuelga del cuello. Ha sido la primera vez que ha partido de ella. Me estrecha entre sus brazos, me besa y me jura que va a ser una mujer obediente, fiel y buena. Que me va a hacer feliz. Que va a dedicarme toda su vida. Cada minuto de su vida. Que va a sacrificarlo. Todo. Todo por mí. Y que a cambio solo me pide mi respeto. Y que no necesita nada más, nada más, nada de regalos. Estará de acuerdo conmigo en que oír semejante confesión a solas, de labios de un angelito de 16 años como ese, con su vestido de tul, con sus ricitos, con esas mejillas teñidas de rubor virginal y con esas lágrimas de entusiasmo en los ojos. Estará de acuerdo conmigo en que es bastante tentador. ¿O no es tentador? ¿Qué? ¿Merece la pena? Bueno, escuche. Iremos a ver a mi novia. Pero ahora no. En una palabra, esa monstruosa diferencia de edad y de educación excita su sensualidad. ¿De verdad va a casarse en esas condiciones? ¿Por qué no? De todas formas, todo el mundo se preocupa por salir adelante y el que mejor sabe engañarse es el que lleva una vida más alegre. ¿Por qué tiene que aventajar a todos en virtud? Tenga compasión, Batús, que soy un pescador. Un pescador, no. Un pecador. Y sin embargo, se ha ocupado de los hijos de Katerina Ivanovna. Si bien usted tenía sus razones, ahora lo entiendo todo. En general me gustan los niños, me gustan mucho. Esvidriagalov se reía carcajadas. A este respecto puedo contarle un episodio curiosísimo que se prolonga hasta el día de hoy. Nada más llegar aquí el primer día me pasé. Por los distritos, por los distintos antros. La verdad, después de siete años me moría de ganas. Seguramente habrá advertido que no tengo ninguna prisa en volver a ver a mis viejos amigos y conocidos. Procuraré evitarlos todo el tiempo que me sea posible. Sepa que, cuando estaba en la aldea con Marfa Petrovna, me atormentaba mortalmente el recuerdo de todos esos lugares y rincones escondidos en los que uno, si sabe, puede encontrar muchas cosas. Maldita sea. El pueblo se emborracha, la juventud educada, presa de la inacción, se consume en sueños y visiones irrealizables y degenera con sus teorías. Los judíos, salidos de algún sitio, esconden el dinero y todos los demás se dan al vicio. Desde las primeras horas esta ciudad me recibió con sus olores familiares sinause abundos. Fui a parar a uno de esos bailes. Era un tugurio infecto, que conste que a mí me gustan los tugurios precisamente por su suciedad. Naturalmente se bailaba can-can, como nunca lo había visto en mis tiempos. Sí, en eso consiste el progreso. De pronto veo a una niña, como de trece años, vestida divinamente, bailando con un virtuoso. Enfrente tenía a otro joven. Pegada a la pared, sentada en una silla, estaba la madre de la niña. Ya puede imaginarse qué clase de can-can era aquel. La chiquilla estaba avergonzada. Se puso colorada. Finalmente se sintió ofendida y se echó a llorar. El virtuoso la agarró y empezó a hacerla girar y a contonearse delante de ella. Todo el mundo se reía carcajadas y gritaba. En esos momentos adoro a nuestro público, incluso al del can-can, al del can-can. Bien hecho, se lo tiene merecido. ¿A quién se le ocurre traer a los niños? Bueno, a mí me da lo mismo, no es asunto mío. Con lógica o sin lógica, así es como se divierten. Yo rápidamente me tracé un plan. Me acerqué a la madre y empecé a decirle que si yo también era un forastero y que si allí la gente era muy grosera y no sabían distinguir a las personas decentes y tratarlas con el debido respeto. Le hice saber que tenía mucho dinero. Me ofrecí a llevarlas en mi coche. Las acompañé hasta su casa. Trabamos conocimiento. Estaban recién llegadas a San Petersburgo y se cojaban en un cuchitril. Me dijeron que para las dos, para la madre y para la hija, había sido un verdadero honor conocerme. Me di cuenta de que no tenían dónde caerse muertas y habían venido a hacer unas gestiones. Total, que les ofrezco mis servicios y mi dinero. Averiguo que han aparecido en ese baile por error, pensando que era un sitio donde enseñaban a bailar. Por mi parte, les propongo contribuir a la educación de la chiquilla con lecciones de francés y de baile. Aceptan con entusiasmo. Lo consideran un honor. Y así está el día de hoy. Cuando quiera podemos ir a verlas. Pero ahora no. Deje de una vez sus anécdotas infames y rastreras. Hombre sensual, depravado y vil. ¡Ah, Schiller, Schiller! ¡Ahí está nuestro Schiller! ¡Oh, va! ¡Te le voy a ver! ¡Sepa que voy a contarle aposta esa clase de historia sólo para poder oír sus gritos! ¡Qué placer! No me extraña. Yo también me veo ridículo en este momento. Murmuró Raskolnikov con indignación. Esvidriaga y López se rió con ganas. Finalmente llamó a Filip, pagó y empezó a levantarse. —Sí que estoy borracha. Así que os sé, dijo. ¿Ha sido un placer? —Sólo faltaría que no fuera un placer para usted, exclamó Raskolnikov levantándose a su vez. ¿Cómo no va a ser un placer para un hombre enfangado en el vicio contar esa clase de aventuras, con la cabeza puesta en algún proyecto monstruoso de esa índole? ¿Cómo no va a ser un placer contarlas en estas circunstancias y a un hombre como yo? Es excitante. —Bueno, en ese caso, respondió Esvidriaga y López observando a Raskolnikov con cierto asombro. —En ese caso también es usted un cínico consumado. Al menos almacena cantidades ingentes de material. Está capacitado para comprender muchas cosas y también para hacer muchas cosas, pero ya es suficiente. Lamento sinceramente no haberlo podido dedicar más tiempo, pero espero no perderle de vista. No tiene más que esperar. Esvidriaga y López salió de la taberna seguido por Raskolnikov. A pesar de todo, Esvidriaga y López no estaba demasiado bebido. El champán solo se le había subido a la cabeza un rato y el efecto se le estaba pasando rápidamente. Estaba muy preocupado por algo, algo extraordinariamente importante y tenía un aire sombrío. Aparentemente esperaba alguna cosa que le producía una enorme agitación e intranquilidad. Su actitud con Raskolnikov había cambiado en los últimos minutos y, por momentos, se iba volviendo más socarrón y más grosero. Raskolnikov se había dado cuenta de todo eso y estaba igualmente alarmado. Esvidriaga y López le inspiraba una profunda desconfianza. Decidió seguirlo. Salieron a la calle. —Usted va a la derecha y yo a la izquierda. O a lo mejor es al contrario. Pues nada. Adieu, mon plaisir. Hasta que tengamos la dicha de volver a encontrarnos. Y echó a andar hacia la derecha en dirección a la Plaza Senaya.